No es tontería, amén amados, miren lo que dice, te van a probar vosotros sus santos, miren lo que dice, pues nada falta a lo que le temen. Otros me aplauden, esa palabra no debe ser para vos, eso es para mí igual, miren lo que dice, otra vez hay que hacer reaccionar la iglesia, oye que pasa, nada le falta a los que le temen, nada le falta, nada. Con las zombies en la Biblia que a veces cantamos como todos hermano, canten con inteligencia dice, hay una adoranza que se canta en todas las iglesias, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te estoy hablando de una manera que entiendas, dice que nada te faltará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!